Aquí ya me daré Que ya subirá ave Aquí ya me daré Que ya subirá ave Que ya buscará icing Jak sarha quiria Me terje sabrá koí paaba Mehta dil da aabara Tere terrirays ngahasi ya haun Ah why gefunden Que yo soy un ave, un ave Ha, que yo me llame Que yo soy un ave, un ave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!